Hola, ¿cómo está? Yo soy Hugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, vamos a hablar sobre el nuevo parche, el más reciente que ha tenido lugar este jueves por la noche, así como el gran parche que está por venir para justo antes de la primera temporada. En primer lugar, vamos a analizar las notas de este parche que ya tenemos disponible y vamos a ver en qué nos afecta. Actualización del 8 de agosto de 2019, ¿vale? Como siempre, montones de correcciones, ya veremos luego que voy a mostrar un tuit de Dota Underlords relacionado a por qué están haciendo estos parches y lo que se va a venir gente, así como lo que se ha filtrado de cara para esta primera temporada. Bloqueamos con un rompebloqueos el código que se bloqueaba, estupendo, se han arreglado problemas con animaciones de enfrentamiento a unidades, perfecto, se han optimizado más efectos, ¿vale? Unidades afectadas por la mirada Petra y Medusa ahora se congelan visualmente y parecen de piedra, que antes era un poco lioso, se ha cambiado el logro de objetos globales para requerir dos y no cuadro de ellos porque estaba imposible debido a que habían retirado las globales, las partidas contra bots ahora empiezan pausadas cuando se continúan, se ha modificado un poco la personalización de los bots para el estado actual del juego, el panel de estadística de las víctimas del combate ahora trata a las víctimas como daño, las víctimas de unidades invocadas se les atribuyen al invocador. En cuanto a la interfaz de usuario vamos a ir también bastante rápido, se ha arreglado un problema que podía mostrar los iconos de alianzas equivocados, ¿vale? Se ha arreglado un problema por el que se podía mostrar por error la línea de renovar gratis en la ventana emergente de recompensa de la ronda, se han arreglado algunos problemas al mostrar el progreso del protopase, se han arreglado las ventanas emergentes reiteradas de subir en la clasificación, esto la gente que os habréis pasado por los directos lo habréis visto un montonazo de veces, que me pasaba subida de rango tres veces mientras me iba moviendo entre las pestañas del logro, equipo, etc. Bueno, corregido. Ahora se puede hacer clic en los héroes de la clasificación y todos los héroes de ese tipo parecerán destacados. La ventana emergente de información de alianza del juego ahora muestra iconos para todos los héroes de esa alianza. Se ha arreglado que a veces no se notificaba a otros jugadores que había acabado el combate y se había usado la égida, también muy importante porque esto era una rayada de cabeza. Se destaca tu fila en la clasificación, refinado y actualizaciones en general de la interfaz del usuario. Forma de juego. Se ha arreglado un problema con la habilidad de apuntar y las invocaciones por el que las habilidades que ordenan unidades, por ejemplo, por vida, no estaban excluyendo a unidades invocadas correctamente. Se ha arreglado las bombas de techis no explosionadas que dañaban al jugador después de que la ronda acabase. ¡Ese es LOL! Cambios en las alianzas. Evasivo, gente. La alianza de nivel 3, nueve héroes, ha pasado de todas las unidades que obtienen más 75% de evasión a todos los héroes obtienen 75% de evasión. Esto se estaba abusando bastante de ello esta última semana. Ya hablaremos en el próximo vídeo que voy a dedicar a las combinaciones, a las configuraciones, a las alianzas, como queráis llamarlo, más jugadas, que más están viendo en el panorama competitivo y que mejor están funcionando. Pero el caso es que este 75% de evasión que antes daba a todas las unidades, ¿vale? También nos lo daba a las invocaciones, a los arbolitos del Prophet, a los osos del Londruid, es decir, que bufaba bastante. Ahora solamente afecta a los héroes, ¿vale? Seguimos bajando y como veréis todos los cambios que tienen lugar en las alianzas en este parche han sido dedicados a balancear estas configuraciones, estas alianzas, estas combinaciones del meta, que como ya he dicho hablaremos en el próximo vídeo, que se estaba abusando de ellas, ¿vale? Que estaban muy fuertes porque tenemos cazademonios, alianza de nivel 2, ¿vale? Dos héroes cazademonios, Anti-Mage y Terrorblade, ya sabemos. Antes teníamos invalida la bonificación de la alianza de demonios de tu rival. Además, todas las unidades demoníacas ganan 50% de daño puro y todos los cazademonios ganan un 50% de daño puro. Por lo tanto, el Terrorblade, que era demonio y cazademonios, al mismo tiempo ganaba 100% de daño puro. Pues esto ha cambiado a, invalidamos bonificación de demonios, ¿vale? Esto se queda igual, todos los demonios y cazademonios ganan un 50% de daño puro. Efectivamente, esto significa que Terrorblade ya no consigue la bonificación doble. ¿En qué se traduce esto, gente? Pues Evasivo y cazademonios, ¿vale? Han sido nerfeadas un poquito, ¿vale? Una de las configuraciones más fuertes del meta actual, que ya veremos próximamente, se ha nerfeado un poquito, pero sigue estando muy fuerte, ¿vale? Sigue funcionando un montonazo, el Terrorblade sigue teniendo 50% de daño puro, pero ya no revienta como antes, o sea, es que era exagerado. Se saltaba, por ejemplo, las resistencias de caballeros como quería y los deleteaba de dos hits con ese 100% de daño puro. Y seguimos, cazador, ¿vale? Que le han buffado un poquito, era una de esas alianzas que últimamente se estaba viendo algo menos. Nivel 1, 3 héroes, probabilidad ha subido de un 20 a un 25%, muy interesante, gente. Pasamos de 1 de cada 5 golpes a 1 de cada 4, tiene probabilidad de hacer doble disparo o doble golpe, si es melee. Y el nivel 2, con 6 héroes, probabilidad de ataque extra pasa de un 35 a un 40%, pues bueno, en ambos casos un 5% de incremento en la pasiva, que está muy interesante. Cambios a los héroes. Doom, la habilidad Condenación de Doom, ahora deshabilita de modo uniforme las bonificaciones pasivas, incluyendo a la de las alianzas. Pues ojito, gente, buffito para el Doom, la descripción de la habilidad cambia para reflejar esto. Mucho ojito, ¿vale? Porque además de desactivar habilidades objetos, también desactiva bonificaciones pasivas como la de las alianzas. Y en Likant tenemos un pequeño bosteo, cuando se transforma y gana un 30% de su máximo de vida, se cura un 30% completo cada vez, en lugar de basarlo en la vida del momento de su transformación. Juggernaut, bueno, ya lo dije en el último parche, gente, otro buffito para el Juggernaut, otro mini buffito, y seguramente que no sea el último. Y nos dice, si Juggernaut puede lanzar Furia de la Hoja, pues tiene suficiente mana y no está en tiempo de recarga, ¿vale? No está en CD. Y está a punto de recibir daño mágico, lo lanza de forma inmediata y no recibe daño mágico. Ya sabéis que mientras está utilizando la habilidad, no puede recibir daño de magias, por lo que ahora el héroe lo utilizará de forma más inteligente, para evitar esos ataques mágicos, ¿vale? Y contrarrestarlos. Y por último, muy breve, cambios en los objetos. Yelmo de los inmortales, ¿vale? Las unidades inmortales que estén en este estado, ¿vale? Que hayan muerto, pero sigan inmortales esos 4 segundos, no inflingen daño al oponente de vidas, pero aún se tendrán en cuenta para determinar si el equipo ha ganado la ronda, ¿vale? O sea que si nos queda en pie esa única unidad con el yelmo, no va a hacer daño al enemigo de vidas, pero sí que nos sirve para sacar la victoria. Y esto sería todo lo referente al parche actual, y ahora vamos a hablar sobre ese gran parche que viene justo antes de la primera temporada, porque en el último tuit que nos han dejado arroba Dota Underlords, nos han dicho sobre la actualización de esta semana, vaya, hemos hecho este parche solamente para vosotros, la mayoría del equipo de Underlords se encuentra centrado trabajando en nuestro próximo gran parche, ¿vale? Ese gran parche que veremos justo antes del comienzo de la primera temporada. Por lo tanto, durante las próximas semanas, nuestros parches semanales se van a centrar simplemente en pequeños cambios y arreglos de bugs, como el de esta semana, gente. Este gran parche se especula que lo tengamos disponible para finales de este mes de agosto, ¿y qué puede llevar este parche, gente? ¿Qué se espera al menos que lleve este parche? Como ya sabéis muchos de vosotros, y aquellos que no lo sepáis ya os lo digo yo, hace unos días, ¿vale? A mediados de julio, si no me equivoco, se filtraron ciertos datos sobre el juego Dota Underlords y una parte de contenido que se encontraba dentro del Data, ¿vale? Pero que todavía no estaba disponible en el juego. Pues, por ejemplo, algunos héroes que todavía no se pueden jugar, como puede ser el caso de Chen, Kling, Darkseer, el Hershiker también estaba, Ricky, Spectre, Stone Speed, Sven, ¿vale? Entre algunos de ellos. Creo que había bastantes héroes, 15 o 16 que se filtraron, que estarán disponibles próximamente en Dota Underlords. Por lo tanto, esto podría estar relacionado con este gran parche que se viene para la primera temporada, así como el modo Turbo, ¿vale? Que se mencionó y del cual todavía no se conoce mucho al respecto, pero sí que se intuye que sea una forma o una versión de juego más intensa, ¿vale? Donde las animaciones de combate ocurran de forma más rápida, por lo tanto, los combates sean más frenéticos y todo sea más acelerado. Lo cual acortaría un montón la duración de las partidas mientras estemos en este modo Turbo, pero tendremos que esperar a que esté incluido para saber en concreto cómo funciona. Y por último, lo que todo el mundo está pidiendo y lo que más se espera, y también se ha hablado de ello, lógicamente, no puede salir este gran parche, gente, para la primera temporada de Dota Underlords sin que hayan agregado los Underlords, o sea, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, se espera, se especula bastante que para este gran parche estén disponibles los Underlords haciendo esa función de mensajeros. De todas formas, ya sabéis que aunque siempre que me es posible voy subiendo contenido a YouTube, lo mejor es que os paséis por mis directos en Twitch, que estoy ahí todas las noches en Yugo, con 3Y, barra baja TV, porque ahí voy informando al momento, ¿vale? En el momento en el que me entero de algo y de forma diaria. Siempre tengo Reddit, siempre tengo Twitter abierto de Dota Underlords, y cualquier cosa que van anunciando, ¿vale? La voy contando in situ. Así que os invito a que os paséis por ahí, porque siempre estamos jugando partidas en clasificatorio, echando un buen rato, contestando dudas de la gente del chat, y bueno, la verdad, se hace bastante ameno. Dicho todo esto, gente, espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que os agradece un montonazo, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords, y ya os adelanto que en el próximo vídeo, como he comentado, estaremos hablando de esas builds, esas configuraciones, esas combinaciones más fuertes, que están, por así decirlo, dominando el meta actual, porque como ya sabéis desde su salida, Underlords ha ido evolucionando bastante, y el meta ha ido cambiando bastante deprisa. Cualquier cosa que queráis añadir, como siempre, aquí abajo, en la caja de comentarios. Dicho todo esto, gente, me despido, y hasta la próxima, adiós. Es que yo creo que vamos a rendir más con un Troll Warlord que con el Axe. Tres, me da a mí. Venga, a ver si echamos a este. Esta semana habrá nueva actualización, pues veremos KJ si balancean al Terrorblade. Yo creo que habría que balancearlo, ¿no? Bueno, gente, top 3. ¡Sniper, tío! Estaba tardando, ¿eh? ¡Caballeros, y buiz de daño puro con Melicoso! Este es el daño puro. Daño puro, Melicoso. Cuidadito ese Techis. Vale, el Sniper se ha quitado a uno. Vale, a este le hemos reventado. Lástima que se acopie, no le podemos hacer daño. A ver si se va uno de los dos fuera. Y ya aseguramos top 2. Nada, tío. Seguimos estando 3. Seguimos estando 3. Gracias.